Timbal no va a sonar, muero no tiene ya Y hoy hay la conga y el timbal, y la campana mal Timbal no va a sonar, muero no tiene ya Que venga el timbalero, que vengan a descargar Timbal no va a sonar, muero no tiene ya ¡Acaña, muero no tiene ya, muero no tiene ya ¡Rompeme, guero! ¡Acaña, muero no tiene ya, muero no tiene ya! ¡Acaña, muero no tiene ya, muero no tiene ya, muero no tiene ya ¡Acaña, muero no tiene ya, muero no tiene ya, muero no tiene ya ¡Acaña, muero no tiene ya, muero no tiene ya, muero no tiene ya ¡Acaña, muero no tiene ya, muero no tiene ya, muero no tiene ya, muero no tiene ya ¡Acaña, muero no tiene ya, muero no tiene ya, muero no tiene ya, muero no tiene ya, muero no tiene ya ¡Oh!